... Hay tres detalles fundamentales que nos podemos fijar en las propias piezas... ...que nos anticipan un poco la calidad del producto... ...y que reflejan los tres factores fundamentales... ...de los que depende la calidad del jamón... ...el tiempo de curación, la alimentación y la genética... ...el tiempo de curación lo vemos porque en la piel... ...hay unas cifras marcadas o bien a fuego o bien con tinta... ...que indican la semana y el año de inicio de curación... ...entonces ahí comprobamos que en el caso del jamón serrano... ...es fundamental que haya 12 meses para que adquiera el aroma a añejo... ...en el caso del ibérico de cebo indica ese tiempo... ...es fundamental para que el producto adquiera un aroma más curado... ...y en el jamón ibérico de bellota para que adquiera su aroma característico... ...a jamón, a frutos secos, con aromas pues sobre todo... ...que identificamos como avellana. El segundo factor es la alimentación... ...esto es crucial sobre todo en el jamón ibérico... ...que esperamos todo y se refleja y lo vemos claramente por la grasa... ...que es más blanda, más untuosa, que impresna más... ...esto es fruto pues de la alimentación, con bellotas, con hierbas... ...durante la montanera y lo distingue claramente del jamón de cebo... ...tanto la estructura como la composición de la grasa es diferente... ...entonces eso se traduce al abrir el jamón en el brillo del magro... ...y que cuando lo consumimos hay una gran cantidad de aromas... ...procedentes de la degradación de esa grasa... ...que recuerdan pues como decíamos anteriormente... ...a frutos secos, a avellanas, incluso a tostado, a malteado... ...a distintos tipos de sensaciones muy agradables y muy intensas... ...que nunca las vamos a encontrar en el jamón de cebo. Y el tercer factor es la genética, la genética en el jamón de cerdo blanco... ...pues es una genética de cerdo blanco, normalmente landras por larguais por duro... ...y en el caso del ibérico suele ser cruzado, que suele ser el de cebo... ...y de bellota, que suele ser ibérico puro. Bueno, pues esto lo vemos fundamentalmente al corte, en la cantidad de grasa infiltrada... ...que imprime jugosidad al producto, porque esa grasa estimula nuestra secreción de saliva... ...y hace que en una masticación prolongada el producto resulte jugoso... ...lo cual es fundamental, porque es un producto que requiere una maduración muy prolongada. Y el color rojo, que es lo que influye en el aroma y el sabor característico del jamón. Cuanto más rojo sea el jamón, más sabor característico del jamón tiene. Hemos de decir que el sabor del jamón es un sabor sabroso, delicioso... ...que se ha identificado así, y que es un sabor universal... ...que gusta a todas las edades, desde niños hasta ancianos y a todas las culturas. De hecho, el jamón lo estamos exportando prácticamente a 80 países de cinco continentes.